¿De qué vamos a hablar ahora? Muy sencillo. Vamos a hablar de esas leyendas que nos forjan, de las leyendas que cuentan sobre nosotros. Hay muchísimas personas que en un principio parece que da miedo o importa lo que otros opinen, pero hay que pensar algo. Normalmente tienes que clasificar quién es la persona que opina de ti, si te conoce, si sabe quién eres o simplemente habla desde el desconocimiento o desde historias que les han contado otras personas. Después tienes que mirar si realmente esas personas te importan, si son personas que necesitas en tu vida. Si no necesitas en tu vida a esas personas, ¿qué más da? Lo que cuenten de ti, lo que hablen de ti, lo que otras personas quieran creer de ti. ¿Qué más da? La ignorancia es por parte de esas personas y la ignorancia es por parte de quien las cree y además, sin verificar, siguen lanzando ese bulo. Lo mejor de todo es cuando llega el momento de que alguien viene y te cuenta y te dice aquello que le dijeron pero que no tiene nada que ver con lo que comprueba y realmente ve. Sigo diciendo lo mismo. Esa fuerza de voluntad tiene que ser nuestra. A ver, nacemos libres y nos enseñan, poco a poco nos van domesticando al que dirán, al que pensarán, al que opinarán. Y vivimos a veces más con lo que piensan los demás que con lo que nosotros pensamos y sentimos. No debemos dejar de ser libres, de tener esa libertad de querer, de ser, de pensar, de desechar a las personas y bueno, dejarlas. Hay personas que prefieren estar en su pequeño mundito y bueno, pues dejar ese pequeño mundito. Hay personas que prefieren emular frases, emular situaciones, emular contextos, leídos, buscados, en Google es para algunas personas Dios. Y otras, bueno, pues preferimos investigar, crear, idear y eso es lo fundamental. Si sois de las segundas clases de personas de las que os gusta experimentar y buscar y ser uno mismo, bueno, pues no dejéis de serlo. Pero sobre todo, no os importe porque normalmente, como se suele decir que lo positivo atrae lo positivo, lo negativo a lo negativo, no os preocupéis. Esas personas que son como vosotros, creativas, que os entienden, divertidas, que les gusta reírse, llegan, llegan, llegan sin querer, se van abriendo puertas y van llegando. Y hay espacio en el mundo para todas las personas, se va a hacer una redundancia, para todas las personas hay espacio para la creatividad y hay espacio para los emuladores, las personas que prefieren emular y prefieren rebuscar y rebuscar cosas. Yo desde aquí lanzo siempre el mismo mensaje, no importa el que dirán de vosotros, solo importa lo que vosotros penséis de vosotros mismos y lo que las personas que os conocen y os quieren piensan. Lo demás es un añadido, es como en una comida, ya que hablamos a veces de comida sana, condimentar demasiado, echar demasiada sal en una comida que es horrorosa y no se puede comer. Bueno, pues esa sal extra, ese picazón extra, esa harina extra, como queráis llamarla, tenéis que desecharla y vivir con lo que sintáis y con las personas que os quieren. Sobre todo una cosa, es fundamental quererse. Si nos queréis es muy difícil que lleguéis a querer a nadie, ¿no? Y de la misma forma, si sois felices, la gente que está a vuestro alrededor será feliz, porque siempre tendréis ganas de reír, de contar chiste, de divertiros y de vivir la vida. No olvidéis que aquí hemos venido a ser felices, no hacer felices a los demás, ni hacer lo que los demás quieren que hagamos, sino lo que a nosotros nos nace del corazón. Y cuando nace del corazón y no de la rabia, pues es algo a tener en cuenta y es algo muy bonito. Escuchar. Había una frase de la película Bridget que a mí me resultó muy impactante, ¿no? Y me he quedado con ella. Y es una frase que dice así, hay que ser muy valiente para escuchar y seguir a tu corazón. Bueno, pues ser valientes, escuchar a vuestro corazón, qué es lo que vuestro corazón quiere y de verdad, si le seguís, es que está todo hecho, prácticamente todo hecho. Así que, adelante. Yo siempre os animo, ¿eh? Animo a que seáis vosotros, a que seáis felices, a que la autoestima la tengáis siempre ahí. Que olvidéis a la gente que quiere bajaros la autoestima. Vamos a ver, las personas que quieren bajar la autoestima es que no la tienen. Entonces, como no la tienen, necesitan bajarla de los demás para estar en el mismo nivel. Nunca bajéis ese nivel. Decía un dicho también que no discutáis nunca con alguien de un nivel muy bajo, porque os bajará su nivel y al final ahí ganará, pero ganará por experiencia, ¿no? Bueno, manteneros en vuestro nivel, ese nivel alto, ese nivel con calidad y ese nivel con esperanza, con futuro y con ganas de caminar. Mira, he hecho un pareado sin querer, así que aquí lo dejo, por el otro lado.